Nos vamos a la Asamblea Nacional. Hola Mari, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, pues donde ya está todo listo. La mesa servida para arrancar la jornada parlamentaria de este martes 30 de julio del año 2024, con dos puntos en el orden del día para discutir por los parlamentarios y las parlamentarias de nuestro país. Puntos relacionados con información de interés que se ha generado en los últimos días, en las últimas horas en nuestro país. En primer lugar, los parlamentarios tienen previsto discutir un proyecto de acuerdo en respaldo a las elecciones realizadas este domingo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela. Y además un reconocimiento a estos resultados de las presidenciales 2024, esto de acuerdo al artículo 111 de Reglamento Interior y de Debates del Parlamento Venezolano. Asimismo, en el segundo punto del orden del día, los diputados tienen previsto también colocar a discusión un debate para repudiar los ataques de violencia fascistas y terroristas por sectores de la ultraderecha que se han generado en las últimas horas. El 17 de julio de 2024. Sesión ordinaria número 27, acta número 31. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del corno reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, de la secretaria María Alejandra Hernández, del subsecretario José Omar Molina, y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Bien, recordamos a todas las personas que están en sintonía de Venezuela, de televisión, que ya en este momento ha iniciado esta jornada parlamentaria del día de hoy. Les decíamos que hay dos puntos en el orden del día, uno de ellos para repudiar los ataques de violencia fascista y terrorista generados en las últimas horas en nuestro país. Y recordamos, además, que el día de ayer el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en una locución que hacían horas de la tarde, pues denunciaba estos actos violentos y terroristas generados por la derecha de nuestro país. En su intervención, el diputado Jorge Rodríguez, pues destacaba que la ultraderecha, pues nunca ha optado por un camino electoral en la República Bolivariana de Venezuela, sino todo lo contrario, pues plantean agendas violentas que intentan generar zozobra y caos en la población. Destacaba, además, que ha sido un plan que ha sido denunciado desde antes de las elecciones, donde estaba previsto que estos sectores de la ultraderecha, pues cantaran un fraude respecto a las elecciones del pasado domingo y además generaran estos hechos violentos en nuestro país. Ante esto, pues el Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y todas las instituciones del Estado han hecho un llamado claro a la población venezolana. El llamado siempre ha sido a la paz y al respeto de las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el doctor Jorge Rodríguez, durante su intervención realizada en la tarde del día de ayer, pues anunciaba una agenda de movilizaciones que va a tener el pueblo revolucionario, movilizaciones para defender las elecciones del pasado domingo, respaldar la victoria del presidente Nicolás Maduro y además rechazar todo tipo de acto violento, pues que intente generar caos y desestabilización en la República Bolivariana de Venezuela. El camino siempre ha sido a la paz, a la producción nacional, a la prosperidad. En ese sentido, trabaja el Ejecutivo Nacional a lo largo de estos años, donde ha sido atacado por múltiples hechos que han organizado sectores fascistas de nuestro país, apoyados por gobiernos extranjeros. En este momento, pues ya ha iniciado esta agenda parlamentaria de esta tarde. Vamos a escuchar un poco del audioambiente que se genera a esta hora en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, pues donde ya ha iniciado la sesión ordinaria apuntada para el día de hoy. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio a continuación para derechos de palabra, opiniones de las diputadas y los diputados, punto de información. Dejen el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Gracias. Gracias, presidente. En esta oportunidad, utilizo este brevísimo espacio en la Asamblea Nacional para manifestar el respaldo que esta plenaria debe dar a una decisión soberanísima, soberanísima, diría el profesor Esquerra, soberanísima de retirar a nuestros funcionarios diplomáticos acreditados en Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Además, además de reservarnos como Estado venezolano las acciones jurídicas y políticas que tengan a bien hacer nuestro presidente, nuestro querido y reelecto presidente Nicolás Maduro Boros, el líder del pueblo de Venezuela. ¡ decadesгу! ¡ getific! ¡ getific! ¡ getific! ¡ getific! Por favor, tomen asiento, diputados y diputados. Adelante, diputado Daz. Creo que los pocos segundos que me deben quedar es para explicar lo siguiente. En los gobiernos de los países que acabo de mencionar actuaron de manera irrespetuosa, de manera ilegal, contraria al derecho internacional, contraria a cualquier convivencia en las relaciones entre los países, entre los estados. Contrarios a los principios de las Naciones Unidas, contrarios a los principios que han emanado de años de relaciones y de vínculos entre cada uno de los países. Es un acto de injerencia. Ningún gobierno se puede acreditar, extranjero se puede acreditar el derecho de decir que en una elección libre y soberana de los ciudadanos de nuestro país, resulta que si ganó un candidato o no ganó un candidato. Nadie, ningún gobierno, por muy poderoso que sea, puede venir a imponerle a Venezuela quien gana unas elecciones porque la legitimidad y la soberanía en nuestro país reside en el pueblo que el 28 de julio acudió a su proceso electoral. Tratan de reeditar el Grupo de Lima. Señores de Grupo de Lima 2.0, los vamos a derrotar otra vez. Los vamos a derrotar otra vez. La patria se defiende. La patria no se defiende. La patria no se defiende. La patria no se defiende. La patria se defiende. Adelante, diputado Daza. Presidente, solo para... Estás oliviantando a las masas diputadiles, diputado. Presidente, solo para finalizar esta breve intervención diciendo y poniendo también sobre el escenario de la política que hemos recibido el apoyo y el respaldo a nuestro Consejo Nacional Electoral, a las elecciones y al Presidente Maduro de la inmensa mayoría de los países del planeta Tierra. Nuestros países, amigos, están con nosotros. Venezuela no está sola. Venezuela cuenta con el apoyo de los pueblos del mundo. Bien, escuchaban ustedes entonces la intervención del diputado Roy Daza en este derecho de palabra que se da a propósito de la sesión ordinaria de este martes acá en la Asamblea Nacional. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvese dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo en reconocimiento a los diputados electorales. Aspectos a destacar sobre la intervención en este momento del diputado Roy Daza ha dicho que Venezuela no acepta injerencia ni tutelaje de ningún gobierno. Además, no permitirán que otros gobernantes opinen sobre los procesos democráticos realizados en la República Bolivariana de Venezuela. Ha indicado una vez más que Venezuela cuenta con el respaldo de los países y gobiernos del mundo, que han sido la mayoría que han felicitado este proceso que se ha realizado en nuestro país de manera democrática, pacífica y en paz. Una jornada electoral que ha sido felicitada a lo largo de las últimas horas. Primero, del proyecto de orden del día, sírvese manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Proyecto de acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Bien. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a la diputada Grecia Colmenares. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Le recordamos a la persona que a esta hora que están en sintonía de Venezuela de televisión, que está en desarrollo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, prevista para este martes 30 de julio del año 2024, con dos puntos en el orden del día, pues ya se ha dado inicio, se abrió esta jornada parlamentaria. Buenas tardes para todas, queridos diputados y diputadas. Quiero saludar obviamente primero a nuestro querido presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nuestro primer vicepresidente y nuestra primera segunda vicepresidenta. Bueno, sin duda me honra totalmente poder presentar este acuerdo que habla de la democracia venezolana, que habla de lo que se ha construido con muchísimos esfuerzos desde hace más de 200 años, pero que estamos todos conscientes que en los últimos 25 años ha sido gracias además a nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hablamos de democracia participativa y protagónica, cuando el pueblo todo, como venezolanos y como venezolanas, entendimos de lo que significa la democracia. Por eso para mí es un honor poder presentar este acuerdo. No es casual que en diversas oportunidades, países del mundo, organizaciones internacionales, espacios e instancias internacionales, hayan hablado y sigan hablando del proceso y del sistema electoral venezolano. Como uno de los procesos con mayor actualización en el mundo, un proceso ejemplar, uno de los más avanzados, que genera garantías, que genera toda clase de acciones que nos permiten, como pueblo venezolano, tener confianza absoluta en nuestro sistema nacional electoral. Por eso hoy debemos felicitar y agradecer a nuestro sistema nacional electoral por ese grandísimo esfuerzo, a esos miembros de mesa, a todos los operadores del sistema nacional electoral, también a los testigos electorales, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Plan República, porque sin duda este domingo 28 de julio triunfó en nuestro país de nuevo la democracia. Triunfó la voluntad del pueblo venezolano de alzar su voz a través del voto. Y asimismo como triunfó la democracia, ha triunfado la paz. Y ha sido electo el presidente Nicolás Maduro Moros en el periodo 2025-2031. Garantía de la paz, garantía de la estabilidad. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Como jóvenes venezolanos nos sentimos supremamente emocionados y emocionadas por la garantía de futuro que hoy tiene Venezuela. Porque hoy Venezuela se plantea el 2031, pero sin duda son las puertas abiertas para que en el 2050 nuestros hijos, nuestros nietos sigan hablando de democracia, sigan hablando de participación y sigan incluso desde el Consejo Comunal, desde la comuna, desde todos los espacios de participación, desde las organizaciones de educación media, de educación universitaria, nuestros jóvenes puedan también alzar su voz, porque hoy aprenden de democracia. Gracias al pueblo venezolano de nuevo por demostrar el talante democrático que tiene. Gracias por seguir demostrando como venezolanos y venezolanas que seguimos siendo un país libre, soberano e independiente y que en pleno año 2024 proyectamos, aspiramos un país que siga desarrollándose y que siga generando todas las acciones de paz, de prosperidad y como lo dice todavía nuestro gran libertador en el corazón de los venezolanos y de las venezolanas, garantizando la mayor suma de felicidad posible, de estabilidad social, de estabilidad política para todo el pueblo venezolano. Ha sido una elección que ha hecho vibrar a todo el pueblo venezolano, pero no solamente al pueblo venezolano. Ha sido el mundo entero veedor de lo que ha sucedido en nuestro país, de lo que sucedió este 28 de julio. Y aquí en Venezuela tuvimos a más de 900 veedores internacionales de todos los países del mundo prácticamente, de diversas organizaciones, movimientos, partidos políticos, quienes vinieron a ver, precisamente, de primeras manos, que el proceso del sistema nacional electoral en nuestro país y nuestro proceso democrático sigue intacto y cada vez sigue más robusto, más fortalecido. Así que, bueno, nosotros queremos agradecerle a todos esos veedores internacionales por esa compañía y, sobre todo, por ser protagonistas también de este momento clave para la historia de nuestro país. Lamentablemente, hoy debemos denunciar también, como pueblo venezolano, como jóvenes, el intento de algunos medios de comunicación y, especialmente, de espacios en redes sociales, de desestabilizar, de crear espacios de manipulación mediática, de generar acciones que atentan contra la paz y contra la estabilidad de nuestro país. Como pueblo venezolano, hoy debemos estar más alerta que nunca, debemos ser garantes de que la información que transmitimos sea la información veraz, la información oportuna. Y una parte de la oposición extremista, que, por cierto, en el 2004 perdió, en el 2005 perdió, en el 2006 perdió, en el 2008 perdió, en el 2009 perdió, en el 2010 perdió, en el 2017 perdió, en el 2013 perdió, en el 2018 perdió, en el 2020, en el 2021. ¿Quién esperaba, y porque además siempre dicen que es fraude, quién esperaba entonces que en el 2024 no vinieran con ese mismo libro repetido, con esa misma película repetida? Como pueblo venezolano, como juventud venezolana, hoy nosotros seguimos respaldando con muchísima fuerza todo este proceso democrático y toda la voluntad del pueblo venezolano que fue contundente este 28 de julio. Hoy tenemos un presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y por eso pido, presidente, su autorización para poder leer el acuerdo que esta Asamblea Nacional, la propuesta de acuerdo que esta Asamblea Nacional emitirá, pues el día de hoy, para demostrarle al mundo entero la fuerza, no sólo de sus diputados y de sus diputadas, sino de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, que ante cualquier adversidad, que ante cualquier dificultad, siempre alzan su voz y saben hacerlo a través del voto. Acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el 28 de julio de 2024 el Consejo Nacional Electoral emitió su primer boletín destacando que hubo una participación del 59% del padrón electoral, resultando ganador el candidato Nicolás Maduro Moros, quien obtuvo el 51,20% del respaldo popular para ser electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela durante el periodo 2025-2031. Considerando que los electores venezolanos en el país y residenciados en el extranjero ejercieron su derecho al voto en los centros de votación distribuidos a nivel nacional e internacional, asimismo, también contó con el acompañamiento de veedores internacionales, entre ellos el Centro Cárter, el Consejo de Expertos Electorales de América Latina y el Panel de Expertos de la ONU. Considerando que el pueblo venezolano siempre ha preferido la paz, la tranquilidad y el bienestar social frente a cualquier sector o grupo de personas fascistas que pretendan generar desestabilización y quebrantar el orden democrático y constitucional mediante actos de violencia, odio o agresión, así como desconocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como único órgano facultado para tal fin, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acuerda, primero, expresar de forma unánime nuestro respaldo al poder electoral en reconocimiento a la extraordinaria labor desempeñada y los resultados emitidos en las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 28 de julio de 2024, que otorgó la victoria popular al candidato Nicolás Maduro Moros. Segundo, felicitar al glorioso pueblo venezolano por la pacífica y democrática y además patriótica forma en los centros electorales, quienes estuvieron desde temprano en sus respectivos centros de votación demostrando una vez más que la democracia es el único camino hacia la paz y hacia la estabilidad de nuestra patria. Tercero, rechazar cualquier acto de violencia, odio o agresión que pretenda generar un proceso de desestabilización y de desconocimiento de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio del 2024. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 30 días del mes de julio del 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 años de la Revolución Bolivariana. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un país en paz, tenemos el futuro garantizado pueblo de Venezuela. Hacia la prosperidad, hacia un país de desarrollo, de potencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, tecnológica. Un país con garantías, un país hacia el avance, un país para la felicidad plena del pueblo venezolano. La intervención de la diputada Grecia Colmenares, pues quien presentaba este proyecto de acuerdo ante la plenaria del Parlamento venezolano con tres puntos específicos. En primer lugar, expresar el respaldo al Consejo Nacional Electoral. Gracias, diputada Colmenares. Dejo en el derecho de palabra el diputado Bernabé Gutiérrez. En segundo lugar, este proyecto de acuerdo felicita el pueblo por el patriotismo en el ejercicio democrático del pasado domingo y además rechazar cualquier acto de violencia y odio en nuestro país. Han sido los tres puntos establecidos en este proyecto de acuerdo presentado durante la jornada parlamentaria de esta tarde. Acción Democrática ha reconocido al ente electoral. En consecuencia, le solicitamos formalmente al Consejo Nacional Electoral publique actas por actas de los centros de votación y de todas las mesas por la paz y la tranquilidad del corazón de cada uno de los venezolanos y por nuestra democracia consolidada. Es todo, señor presidente. Bueno, le recordamos a las personas que están en sintonía venezolana de televisión que hasta ahora se desarrolla la sesión ordinaria de este martes con dos puntos en el orden del día. En este momento se encuentra en desarrollo el primer punto establecido para esta jornada parlamentaria de la tarde de hoy. Muy amable, presidente. La Asamblea Nacional muy honorables y distinguidos vicepresidentes y vicepresidentas y cuerpo administrativo de la Asamblea. Igualmente, mi respetuoso saludo a las colegas y colegas diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional. pareciera una pero grullada pero voy a comenzar con ella. Nicolás Maduro Moros es el presidente reelecto por el pueblo de Venezuela. Este no es un momento para que se ciernan dudas. Este no es un momento para los matices o se está con la Constitución y el Estado de Derecho o se está con las normas de la Carta Máxima y las leyes que la complementan o definitivamente estamos en contra no sólo de la voluntad popular sino de la Carta Fundamental de Venezuela. En los artículos correspondientes al poder electoral se refleja la voluntad constituyente de manera inequívoca. Se supera a Montesquieu de Pris-de-Lois en el espíritu de las leyes del poder ejecutivo judicial y legislativo pasamos bolivarianamente al poder electoral y al poder ciudadano que originalmente era el poder moral. Ahí gravita el pensamiento de Simón Bolívar. En el preámbulo de la Constitución se incorpora la idea de la paz. En el artículo primero redactado directamente por el comandante Chávez allá en la casa del Marqués se vuelve a plantear la idea de la paz solo que ampliándola la paz internacional tal como la configuró y precisó el padre libertador Simón Bolívar. En estos momentos cruciales lo que debe gravitar es el respeto a la voluntad popular es el respeto al pueblo de Venezuela es la idea de la paz la convivencia en los términos previstos en la Constitución. No es que el tiempo lo endurezca a uno pero cuando uno ve que se saltan normas reglas del juego cuando uno observa cómo se violentan las leyes y la propia Constitución no cabe esa frase final de aquel presidente de la República Española paz, piedad y perdón no paz, piedad y sanción nosotros nosotros no podemos continuar en una conducta que fue ya precisada con claridad por el libertador en el manifiesto de Cartagena de Indias a cada delito un perdón y un nuevo delito otro perdón y eso fue la disolución de la Primera República señores de la oposición extrema e internacional por el amor de Dios entiendan a este pueblo glorioso valiente dispuesto a este parlamento aquí no hay dudas de ninguna naturaleza el pueblo se presentó a expresar su voluntad y la expresó para reelegir no solamente a Nicolás Maduro Moros en realidad la decisión fue por la soberanía del país por la integridad de la nación por la ética en el servicio público por llamar al diálogo y a la paz de manera insistente y reiterada pero eso no nos puede llevar a continuar o hacerle el coro a quienes pretenden consolidar una matriz de opinión dudosa yo tengo que pensar no puedo de ninguna manera como profesor que soy de ninguna manera pensar en la ignorancia de la ley pero me pregunto a quienes hablan de presentar las actas y ustedes no tenían representantes en las mesas y no es una norma que obliga que no se puede firmar el acta si ella no se revisa por todos y cada uno de los representantes de que se trata de una mentira colectiva de una duda que nadie tiene en Venezuela y de acompañarla de la violencia será que nos hemos olvidado del artículo 333 de la constitución todo ciudadano o ciudadana investida o no de autoridad ante hechos de fuerza que pretendan modificar la constitución tiene el deber de restaurar el orden y el estado de derecho en Venezuela esa norma fue fuertemente discutida en la constituyente y aprobada al final por unanimidad no podemos olvidar que en el caso del poder electoral se le atribuyeron competencias específicas para llevar adelante las elecciones de los poderes públicos dice el constituyente además con base a normas y a principios que también están en el texto constitucional ¿cuál es entonces el empeño el interés en la duda tengan la seguridad nuestro pueblo y lo decimos aquí con estos parlamentarios tanto de las fuerzas bolivarianas como de las fuerzas democráticas de oposición tengan la absoluta seguridad como lo sabe el pueblo de Venezuela que se está actuando en conformidad al estado de derecho y a las leyes esta revolución bolivariana llegó al poder mediante un proceso electoral esta revolución bolivariana lo primero que hizo fue convocar a una constituyente para una nueva constitución esta revolución bolivariana cuando se atacó y se violentó al país y se asesinó y se pidieron intervenciones 2015 a 2017 el presidente convocó aquel primero de mayo en la avenida Bolívar a una constituyente para la paz es decir en el marco de la constitución en el marco del estado de derecho en el marco de las leyes principios y normas hemos venido desenvolviendo ciertamente agradeciendo a Dios los innumerables triunfos que ha tenido una revolución que está al lado del pueblo con el pueblo y para el pueblo el presidente es Nicolás Maduro Moros y el presidente reelecto es Nicolás Maduro Moros por voluntad del pueblo de Venezuela pidamos a Dios y debo repetir otra vez esa frase ojalá no se equivoquen con la revolución ni tampoco con quienes tenemos profunda fe en la democracia y en las libertades fundamentales nosotros vamos a defender la voluntad popular no se equivoquen ya hay una decisión y esa es la decisión que nosotros vamos a defender si tienen alguna controversia lo dicen las normas vaya a la jurisdicción vaya a los tribunales de la república pero de ninguna manera queme centros policiales de ninguna manera podemos permitir que se sigan quemando ambulancias que se siga alterando además la estabilidad de las instituciones y además intentar posicionar elementos de violencia si algo caracteriza a la revolución es que está muy lejos el miedo nosotros no tenemos miedo no confundan no confundan tolerancia y comprensión con entreguismo aquí nadie se entrega y todos 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 vamos a asistir a ese acto extraordinario que es el de la juramentación aquí en este recinto de la patria y de las leyes del presidente que estará con nosotros hasta dos mil treinta y uno y probablemente mucho tiempo más que Dios los bendiga que recordemos la patria que recordemos el legado del libertador y la responsabilidad que tenemos los parlamentarios de esta hora si esta es la casa de las leyes si esta es la casa de la constitución y de los procesos constituyentes entonces nuestra obligación ética y moral es mayor defenderemos la voluntad del pueblo ya expresada y defenderemos la institucionalidad que pesa sobre el presidente del diálogo y de la paz y de la justicia social Nicolás Maduro Moros gracias señor presidente escucharon ustedes la extraordinaria participación del diputado Germán Escarra en este primer punto del orden del día que tiene que ver con un proyecto de acuerdo en reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de este 2024 ha destacado el carácter que tiene la asamblea nacional para defender la voluntad del pueblo y la institucionalidad hombre de letras y de lucha voy a dejar en el derecho de palabra perdón no hay nadie más anotado en el derecho de palabra diputado Carlos Melo recordamos a todo el pueblo que está en sintonía venezolana de televisión que está en desarrollo de la sesión ordinaria prevista para este martes 20 30 de julio del año 2024 no hay duda que los que estamos en esta posición los que estamos aquí creo que con una excepción respaldamos al CNE reconocemos al CNE firmamos el acuerdo de reconocimiento de los resultados eso está ahí no hay otra cosa claro la dinámica se ha distorsionado un poco porque por un lado tenemos a una señora que es la vocera del candidato que ya dice tener las actas un día dice que tiene el 90% otro día dice que tiene el 70% otro día dice que tiene el 30% Barbosa dice que tiene otro porcentaje y con eso y con eso se proclaman ganadores ¿cómo se proclaman ganadores? el CNE por otra parte presentó el informe que presentó dando los resultados que tenemos hasta ahora pero en la sabiduría popular hay una cosa sencilla el que todos juegan bingo aquí hay uno que no juegue bingo por si acaso cuando estás jugando bingo cuando cantas bingo muestras el cartón si tú cantas bingo muestras el cartón y esto aplica para cualquier parte es más peor si canta fraude la persona que está en la historia venezolana de televisión pues que está en desarrollo la sesión ordinaria de este 30 de julio donde se tienen previsto dos puntos en el orden del día en este momento cuando es la 1 y 20 minutos de la tarde pues está en desarrollo aún el primer punto del orden del día que tiene que ver con un proyecto de acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales del pasado domingo es importante destacar que este proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Grecia Colmenares donde en el texto expresaban tres puntos específicos el primero el respaldo del Consejo Nacional Electoral como ente autorizado y poder público para realizar los procesos electorales en nuestro país en segundo lugar este proyecto de acuerdo pues felicita especialmente al pueblo venezolano por el patriotismo demostrado el domingo durante el ejercicio democrático del voto además este proyecto de acuerdo que han presentado las parlamentarias y parlamentarios durante la tarde de hoy también rechaza la violencia y odio generado por algunos sectores extremistas a lo largo de las últimas horas es importante destacar el llamado que han realizado las autoridades de nuestro país que ha realizado el presidente Nicolás Maduro y demás miembros de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela el llamado siempre ha sido a la paz además es importante recordarle al pueblo venezolano que está en sintonía de venezolana de televisión que a lo largo de esta jornada electoral durante la campaña que se realizó por poco más de tres semanas escuchábamos al pueblo durante las distintas manifestaciones de respaldo al presidente Nicolás Maduro aspectos importantes a resaltar sobre el jefe de estado el primero de esto pues era que era un presidente que garantizaba la paz para el pueblo venezolano garantizaba la protección del pueblo venezolano y además ha estado hombro a hombro con los distintos sectores de nuestro país además a lo largo de esta jornada que se realizó de manera pacífica en los últimos meses en nuestro país pues también ha destacado el reconocimiento y el apoyo que ha recibido los distintos sectores económicos de la República Bolivariana de Venezuela para el avance de la economía nacional en consideración hay una propuesta en mesa de modificación del acuerdo se vota primero la propuesta de modificación las diputadas y diputados que estén a favor de incluir en el proyecto de acuerdo la modificación solicitada por el diputado Carlos Melo sirvanse manifestar o con la señal de costumbre votos en contra negada la solicitud en consideración las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024 sonido bueno continuamos llevándole los detalles de esta sesión ordinaria que se realiza a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo en este momento pues se debate un proyecto de acuerdo en reconocimiento a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional sírvanse ¿se escucha o no? No alzaba, boteo No alzaba, boteo No alzaba, boteo Recordamos a las personas de venezolana de televisión que bueno continúa en desarrollo esta sesión ordinaria del día de hoy dos puntos en el orden del día en este momento que estén a favor del acuerdo en reconocimiento a los resultados electorales de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates en la Asamblea Nacional como fue presentada por la diputada Grecia Colmenare sírvanse en manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada Ha sido aprobado entonces en este momento una y 24 minutos de la tarde este proyecto de acuerdo en reconocimiento de los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio donde ha resultado ganador Nicolás San Maduro Morosco más del 51% del respaldo del pueblo venezolano nuevamente recordamos que este proyecto de acuerdo expresa el respaldo al trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral además felicita el patriotismo del pueblo venezolano durante el ejercicio democrático y además rechaza la violencia y el odio que han generado algunos sectores de la derecha extremista y fascista en los últimos días recordamos nuevamente desde la casa de las leyes de nuestro país que el llamado siempre ha sido a la paz al desarrollo pacífico y armónico de la vida cotidiana de la República Bolivariana de Venezuela solicita la tribuna de la adoración se le concede en este momento pues ya se ha dado inicio al segundo punto de la jornada parlamentaria de la tarde de hoy este segundo punto tiene que ver con un debate para repudiar justamente los ataques de la violencia fascista y terrorista por sectores de la multiderecha que se han generado en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela Buenas tardes colegas diputados y colegas diputadas que viva la patria venezolana que viva bueno está reunido aquí en este recinto buena parte del liderazgo político nacional y creo que en este momento tenemos el deber de hacer algunas reflexiones y de cerrar filas en favor de la República de cerrar filas en favor de la paz es el llamado que estamos haciendo desde esta tribuna a todos los diputados que están presentes en esta sala a los partidos políticos que les apoyan a los movimientos sociales a todos los sectores productivos del país a todos esos sectores que durante la hermosa campaña electoral que le dio el triunfo a nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro dieron un paso al frente y dijeron yo apuesto por la paz es el momento de dar un paso al frente ahora en este momento en el que hablamos hay una arremetida gigantesca hay una inmensa operación de propaganda de guerra contra la República Bolivariana de Venezuela que no es contra el presidente Nicolás Maduro es contra cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país y que amamos este país la mediática internacional está una vez más deslegitimando el esfuerzo colectivo que hicimos todas y todos para llevar a buen término un proceso electoral impecable están con todas sus altavoces chillando ¿verdad? mintiendo descalificando sembrando un manto de duda sobre un proceso que nosotros acabamos de ratificar aquí es constitucional es democrático es legítimo es popular y es muy hermoso nosotros hoy por hoy tenemos un presidente reelecto y proclamado por el pueblo de Venezuela que se llama Nicolás Maduro Moros el hombre de la paz ahora nos convocan a este debate porque una vez más hemos visto en las calles del país las caras del fascismo y el fascismo hay que llamarlo por su nombre y definirlo con todas sus letras el fascismo no es más que una operación de guerra psicológica contra la población para hacer sentir a determinado sector de la población inferior para causar daños morales psicológicos direccionados muy crueles y pretender que ese sector de la población se inhiba se niegue lo que estamos viendo ahora a través de nuestros mensajes de whatsapp porque estamos obligados hoy a ser didácticos a través de nuestras redes sociales lo que han hecho con la juventud del partido socialista unido de venezuela que han enviado mensajes direccionados para amedrentarlos para amenazarles incluso de su vida lo que están haciendo con esa cantidad de imágenes falsas de imágenes de otro tiempo de imágenes de otros lugares incluso de puestas en escenas para hacer creer que en venezuela hay una situación de conflicto generalizado eso se llama fascismo y ha contaminado algún sector minoritario de la población que ya lo sabía ya lo sabíamos ahora debemos llamarlo por su nombre no son guarimberos son terroristas son terroristas paramilitares quien en este momento asedie a un ente público o pretenda obligar a que uno no se ponga una camisa roja o no se ponga un uniforme de la fuerza armada nacional bolivariana pretenda amedrentar a otro venezolano que es su afín que es su alma gemela es fascista y creo que hoy nosotros tenemos que decir ya basta no podemos dejar que eso se vuelva a imponer en nuestra sociedad mucho menos después del hermoso esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años para que nuestro país salga adelante Venezuela tiene un futuro como lo dijo nuestra queridísima diputada joven Grecia Colmenares el futuro de Venezuela está allí nos los ganamos nos pertenece y no nos los vamos a dejar quitar y mucho menos por una élite que es la que actúa la que mueve los hilos de esa operación fascista con mucho apoyo no es fortuito que el señor Elon Musk se haya pronunciado no es fortuito entendemos ahora por qué llegan hasta nuestros teléfonos celulares entendemos ahora quien dijo abiertamente es contra Venezuela entendemos el por qué mis camaradas pueblos de Venezuela todo el que en este momento diga un presidente tibio un expresidente corrupto e impopular un diputado cualquiera de esos que mencionó el compañero Roy Daza todos esos están coludidos en concierto delictivo para querer venir a robarse la riqueza petrolera de Venezuela hay que decirlo claramente yo quiero que veamos el primer video vamos a ver si lo logramos verdad porque hay que degranar algunas cosas de las que estamos viendo alguna simbología mis compañeros diputados incluso los diputados de la oposición es el momento de hacerle frente a esto ya buena parte de las fracciones políticas del país lo hicieron durante la campaña pero en este momento es determinante que todos lo hagamos pero vimos la imagen derribaron la imagen el presidente la mencionó ayer la imagen del indio Coromoto que es una leyenda y una metáfora hermosísima de la creencia católica venezolana y uno se pregunta ¿por qué ir a derribarlo? ¿por qué arrastrarlo por las calles de Guanare y hacernos rememorar una escena que pasó en Venezuela hace muchos siglos ¿verdad? pero que tiene una carga importante simbólica que yo creo que debemos evaluar ahorita ¿a quién arrastraban por las calles? esa escena que vimos durante la colonia y en la guerra de la independencia ¿a quién arrastraban por las calles? ¿ah? a los pueblos originarios ¿verdad? a los patriotas a José Leonardo el fascismo tiene unas cosas importantes que tenemos que ver primero supremacista hay un sentimiento de superioridad de quienes mueven esos hilos que creen que el resto de la población es inferior entonces el fascismo es racista ¿verdad? es supremacista ¿verdad? ¿verdad? sí para provocar la vergüenza étnica es megalómano lo estamos viendo ahora ¿verdad? y pretenden que la población nuestra se niegue a sí misma que el pueblo venezolano se niegue a sí mismo buscar la inhibición creo que no no logramos tener los videos ¿sí? a verlo póngalo pues póngalo póngalo ahí póngalo ahí ya a verlo ahora no logramos aquí no logramos no logramos no logramos nada no logramos La religiosidad muy arraigada en el pueblo venezolano, porque la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela, ¿verdad? Se está atacando una raza, se está atacando una clase social, se está atacando un gentilicio, se está atacando todo lo que esa clase, esa élite que está atacando a Venezuela ahora cree que no es. Sino que sí cree que somos nosotros el pueblo venezolano. Ahora entendemos la frase hasta el final. Porque en esta oportunidad, compañeros y pueblo que me escucha, ese ataque no se fue a las clases medias. Entonces, los terroristas armados que lanzaron a la calle con el discurso de la democracia, porque esa es otra parte que el fascismo ha aprendido, ha aprendido a disfrazarse de legal, ha aprendido a disfrazarse de democrático. Y tiene una fachada que se supone que es legal, democrática y constitucional, pero actúa de manera criminal, de manera cruel, de manera despiadada contra el pueblo venezolano. Entonces, en esta oportunidad, no se fue para las urbanizaciones del este de la ciudad. Se vino a los sectores populares con una determinada intención. Pero nosotros aquí, todos los sectores políticos que estamos aquí, todos los que participamos en las elecciones y sobre todo quienes ganamos las elecciones, ¿verdad? Tenemos que salir a decir la verdad, a decir que ese ataque estaba premeditado, que sabían a dónde iban. ¿Por qué atacar instalaciones del metro de Caracas? ¿Por qué atacar transporte público? Si se supone que el desacuerdo es electoral. Como si en las 31 elecciones, en las 30 elecciones que nosotros hicimos, no hubiésemos mostrado las actas. ¿Por qué? ¿Por qué van a la casa del pueblo a donde hemos estado empeñados en generar el estado de bienestar? ¿Por qué lo hacen? Bueno, allí está la respuesta a todos esos sectores del pueblo que me están oyendo ahora y que pueden estar confundidos con una opción que le presentaron que de entrada se sabía que no era posible. Lo que quiero decir es lo siguiente. La opción de la extrema derecha se presentó a esta campaña electoral a sabiendas de que no iba a ganar, como lo hizo en las anteriores oportunidades. Pero presentó a sus sectores localizados, identificados, geolocalizados y contaminados con una operación de propaganda de guerra una promesa falsa, un compromiso irreversible, un todo o nada para acumular la frustración. Además, una campaña que estuvo basada en la victimización, en el dolor de la familia y en todos los elementos que vimos para acumular la frustración y en este momento, el día de ayer, confundir a un sector de la población para que acompañe a terroristas, a criminales, a dañar las instalaciones y los elementos de bienestar social del pueblo. Eso es lo que está ocurriendo y queremos hacerle un llamado a la familia venezolana, a la familia venezolana toda, para que ponga las cosas en claro. Estas operaciones de propaganda de guerra te hacen ver una cosa distinta a la que tienes enfrente. Te atosigan de mensajes emocionales, llenos de miedo, de rabia, de temor, de frustración. Y tú te hacen, pueden hacer que una persona vea una cosa distinta a la que tienes enfrente. Y allí está basada toda la operación psicológica. Pero yo quiero que veamos la reacción de esta mujer del pueblo, el video 2, de esta mujer del pueblo, porque nosotros y nosotras a partir de hoy nosotros decimos ya basta. Estos diputados, estas diputadas, todos los poderes de la República, todas las fuerzas del bien, nos vamos a la calle a defender la paz porque ya está bueno, ya es suficiente. ¿Sabes por quién vamos? Ya Lilian y Turi se cansó, yo no me le voy a esconder a ellos. Yo no me le voy a que no salgan mis hijos, que no salgan mis familias porque ellos me los pueden matar. No tengo miedo, no tengo miedo a la victoria, no tengo miedo, no tengo miedo. Y lloro de alegría porque tengo patria, porque tengo patria. Y mis hijos van a seguir teniendo educación. No me importa lo que venga de ahí para acá, no me importa, a mí no me importa. ¿Me entiendes? Pero he sido agredida, he sido humillada, he sido ofendida. Lo que pasa es que no me he dejado, no me he dejado. No me he dejado y no me voy a dejar. Mi hija me dijo, mamá, guárdate. Mamá, me quieren a ti, me quieren a mí, salí a la calle, estoy en la calle, estoy en la calle. Ellos me quieren a mí, estoy en la calle, estoy en la calle. ¿Me entiendes? Porque la familia mía se respeta, mis hijos se respetan. Y si tengo que hacer esto viral, para que no se metan con ellos, lo voy a hacer viral. Y lo que me pase de hoy en adelante, tengo fotos, tengo todo lo que me han hecho en las puertas de mi casa. Pero tampoco me la voy a esconder. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Creo que Liliana se merece un aplauso de pie de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Qué valentía de mujer, qué fortaleza de conciencia, qué sentimiento de patria. Esa es la mujer venezolana que va a defender la paz de este país por sus hijos y por su familia. Bravo Liliana, cuenta con tus diputados y diputadas. Cuenta con tu Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuenta con tus cultores y cultoras. Cuenta con el Poder Judicial. Cuenta con los poderes de la República que están aquí para defender la patria. ¡Aman se ha vencido el suelo unido! ¡Aman se ha vencido! ¡Que viva! ¡Que viva! Fueron a la casa de Liliana y a la de otras lideresas porque sabe bien el fascismo que las mujeres nuestras, venezolanas, de a pie, las guerreras, las trabajadoras, las hermosas mujeres como Liliana, somos las que llevamos adelante en este país. Sí, ya voy, diputado. Lo saben. Por eso fueron a buscarla a su casa y la golpearon. Y la obligaron a esconder a sus hijos. Y la sacaron, pero ella se paró allí a decir que ella estaba ahí y estaba feliz y tenía lágrimas de alegría porque tiene patria. Porque ella va a defender la educación de sus hijos y del futuro. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacemos en este momento? El presidente Maduro siempre dice, calles, redes, medios, paredes, ¿y qué más dijo? Y radio BEMBA, ¿verdad? Y así tenemos que actuar ahorita. Las calles no son las redes. Y las calles son nuestra vida. Y en nuestra vida está la paz. Y la paz nos pertenece. En la campaña hermosa que hicimos nosotros, había música en todas las esquinas. Había consignas en todas las esquinas. Había juventud en todas las esquinas. Había banderas en todas las esquinas. El presidente Maduro se reunió con dos mil empresarios. Se reunió con todas las religiones. Hubo un acto hermosísimo ecuménico en La Guaira. Con todas las religiones. Bueno, candelita que se prende, candelita que se apaga. ¿Y cómo la vamos a apagar? Pues con ese mismo espíritu con que nosotros logramos el triunfo electoral. Vámonos a la calle. No solamente los diputados, no solamente la marcha. Sino todos los sectores, toda la familia de buena fe, todo el venezolano de corazón que quiera, que está viendo a su país cómo crece, que está viendo que esas imágenes las dejamos atrás hace mucho tiempo y no queremos que vuelva. Que está viendo que nosotros podemos avanzar hacia una mejor sociedad, hacia un mejor futuro. Pero todas y todos vámonos a la calle a defender la paz, a defenderla como lo hicimos en la campaña. Con toda la fuerza del amor, porque el amor es invencible. El amor es la fuerza más poderosa que existe sobre la tierra y no va el fascismo a tomar las calles del país. No lo vamos a permitir. Ya basta. Para eso estamos aquí, nosotras y nosotros. Muchísimas gracias. Bien, escuchan ustedes la intervención de la diputada Tania Díaz en este segundo punto del orden del día, que tiene que ver... ¿Qué viva Nicolás Maduro? ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Le decíamos que este debate tiene que ver con repudiar los ataques de violencia y fascismo por parte de terroristas y sectores de la ultraderecha que se han generado en las últimas horas. Ha dicho la diputada Tania Díaz que el pueblo revolucionario se va con ese mismo carisma, amor, entusiasmo y alegría a las calles a defender la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Felicita tarde para todas y todos ustedes. Si algo coincido con algunas personas que he conversado en las últimas horas, que no es el momento de las tibiezas y no es el momento del cálculo en el discurso para pretender estar bien con Dios y con el diablo. O escogemos estar con Dios o estamos con el diablo. Y quiero decir esto porque en una expresión del oriente del país dicen, el que canta bingo enseña el cartón, el que canta fraude enseña las actas. Y aquí hay que tener sentido de responsabilidad. Yo fui candidato a la presidencia de la República y hubo un primer boletín. Si yo tengo divergencias, diferencias con ese primer boletín, lo conducente es esperar recabar el conjunto de actas y solicitar una auditoría parcial o total, según sea el caso. Pero apelan a la memoria corta y en esas horas yo estuve en mi comando de campaña monitoreando detenidamente los discursos y las intervenciones. Y antes que se produjera el primer boletín, el señor Omar Barbosa se dirigió al país y dijo, textual y taxativamente, sólo tenemos el 30% de las actas porque el resto no nos han permitido tener acceso a ellas y se nos ha dificultado tener el resto. Vino el primer boletín. Luego del primer boletín salió la señora Machado junto al candidato González y dijo, no, no es 30, tenemos el 40% de las actas. Y el viejito le interrumpió y le dijo, y las demás no las tenemos. Y dijo, repito, no es el 30, es el 40, eso está grabado. Y el viejito otra vez le interrumpió y prácticamente le dijo, cállate, las demás no las tenemos. El que dude lo que estoy diciendo, busque los videos y verá que es taxativamente lo que estoy señalando. Luego de unas horas, aparecen con la peregrina tesis que tienen el 73.02% de las actas. Señores, aquí no se puede ser irresponsable. La verdad es que cuando dijeron no tener el resto de las actas, habían dos conjeturas. O es verdad que no le están dando acceso a las actas o no había testigos en esas mesas. Pero vamos a poner que sea que no le estaban dando acceso a las actas, lo cual es una terrible irregularidad. En el derecho hay algo que se conoce, los medios de prueba. Si a usted le niegan el acta, usted agarra el teléfono y hoy un mensaje de WhatsApp, pero mucho más un video, es un medio de prueba. Y dice, soy fulanito de tal, estoy en el centro tal, en la mesa tal, y este es el resultado que está aquí en la pizarra. Y dejo constancia con todos los que están aquí. Y dejando constancia, lo dejo porque no me quieren entregar el acta. Si tú tienes el 40% y el otro 60% son 12 mil mesas, entonces presenta los 12 mil videos como medios de prueba para impugnar el proceso electoral, repito, para impugnar el proceso electoral. No para deliberadamente, en un plan preconcebido, llamar a la calle y hoy tenemos que lamentar fallecidos, heridos, negocios saqueados, una economía a la deriva y quien paga siempre es el pobre Pablo Pueblo. No lo pagan ellos. Señora Machado, yo quisiera preguntarle, ¿dónde carajo están sus hijos en este momento? ¿Dónde carajo están sus hijos? Yo sé dónde están los míos, yo sé dónde están mis hijos, los cuales ayer fueron asediados por más de cinco horas y la madre de mis hijos los enfrentó, le dio, ¡salten! Yo tengo un hijo con una condición. Mi hijo temblaba del miedo, pero sus hermanos lo calmaban. Les digo, es verdad, el Mundo González ganó en unos municipios, pero perdió en otros. Nicolás Maduro ganó en unos municipios y perdió en otros. Pero se están valiendo de esa nube, de ese nubarrón, que hay gente que cree que en los municipios donde ganaron, eso pasó en toda Venezuela. Y no fue así. No fue así. Y eso hay que señalarlo. Lo que hicieron ayer en la quinta vez juzgada en Altamira, si aquí estuviese gobernando Milei, o estuviese gobernando Novoa, allí no hubiese quedado un hueso sano anoche, porque allí se estaba cometiendo un golpe de Estado. ¡Un golpe de Estado! Se estaba cometiendo anoche, en la quinta vez juzgada. Por eso es que digo, yo he versado a Nicolás Maduro y lo he acompañado en otras propuestas, como la iniciativa del Esequibo, pero en otras lo he versado. Pero este no es el momento de las tibiezas. Yo no le voy a cedar mi país, ni a la plutocracia, ni a los amos del valle. Y mucho menos, si no me demuestran a mí, y me comproban a mí, que ellos ganaron esta vaina. ¿Dónde están las actas? No me ven en cuelco el tico de que por ahí está una página web, métete para ver si vas a tener acceso. Es mentira, no las tienen. No las tienen. Señores, en el 2015, cuando yo resulté electo parlamentario, nosotros cubrimos el 75% de las mesas a nivel nacional, no más. Pero con ese 75%, era tan determinante el resultado, que aún no teniendo el otro 25%, era imposible refutar ese triunfo. Repito, ¿dónde están las actas ahorita que me indiquen que Mundo González ganó este proceso? ¿Dónde están? Y si las tuvieran, yo me presto. Vamos todos. Y llamo a todos los que fuimos candidatos. Vamos al CNE. Y contamos una por una, pues. Y las revisamos. Porque dicho sea de paso, las actas tienen que tener la firma de todos los testigos. Acta sin firma no es válida. Mosca con eso. ¿Y qué están ocasionando, compañeros? Están ocasionando un principio del fascismo, la segregación. Y hoy te están segregando a unos por su forma de pensar y otros porque no los vas a acompañar en un sinsentido. Yo en la campaña dije que Venezuela se debatía en dos caminos. La luz de la oportunidad o el barranco de la oscuridad. Lamentablemente, en las últimas horas, la narrativa la ha impuesto el barranco de la oscuridad. Pero en Venezuela hay que luchar para que llegue la luz de la oportunidad. No podemos permitir que cuatro irresponsables ricachones de este país, cuatro irresponsables que no les duele este país, y no me vengan con el cuentico, porque ya yo no soy candidato un carajo. No me vengan con el cuentico de que el viejito, ese viejo es el rostro de una hiena que con la carita de buena gente le derrapa la sangre por los colmillos. Porque no puede permitir un señor en esa edad que en sus narices, con su irresponsabilidad, estén muriendo venezolanos. Hay heridos. Y yo veía una muchacha que estaba ayer marchando y cuando venía por una avenida de la Guaira, Dios mío, me saquearon mi negocio. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos logrando con esto? De verdad se los digo. Compañero, el que canta bingo enseña el cartón. Vamos a presentar la prueba. ¿Por qué vamos a propiciar un baño de sangre? Ayer hubo un llamado, sal con la familia, sal con tu esposa, sal con tu esposo y tus muchachos. Pero mientras te llaman a ti a salir con tu esposo y tus muchachos, están metidos en una operación en distintos sectores de la capital y del país para que le echen plomo colado, plomo colado a quien se les atraviese y siempre pagará el pobre Pablo Pueblo. El pobre Pablo Pueblo. Un minuto, diputado. Y les quiero señalar finalmente, yo desde aquí quiero hacer un llamado a las indéresis y a la racionalidad. Siempre soy nieto e hijo de un preso político. A mi abuelo, Gaspar, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez lo llevaron y le dijeron ahí están dos de tus principales torturadores, esbirros, fusila los, acábalos y dijo no. No. A un hombre vencido se le respeta así no te haya respetado. Y así fui formado yo. No fui formado al calor de la venganza. Yo no confundo las diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza. Pero en este momento hay necesidad de justicia en Venezuela. Esto ha llegado aquí porque ha faltado justicia en Venezuela. Aquí hace falta de meterle los toros en el corral a más de uno. Antes que estén detenidos una muchachada yo sí digo aquí la que tiene que estar detenida se llama María Corina Machado. Bien. Han excusado la intervención del diputado José Brito en este segundo punto del orden del día en donde los parlamentarios repudian los ataques de violencia fascista generados en las últimas horas. Gracias diputado Brito. Dejo en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita al tribunal de oradores se le concede. El diputado José Brito pues ha responsabilizado a sectores de la ultraderecha del odio que se ha generado en las últimas horas en sectores de nuestro país destacaba puntualmente que no pueden permitir que cuatro irresponsables Buenas tardes. Primero desde esta asamblea nacional quiero que ratifiquemos que ratifiquemos ante el pueblo de Venezuela ante la comunidad internacional como lo han dicho mis antecesores que hablaron la victoria contundente anunciada por el consejo nacional electoral de Nicolás Maduro Moro. Se lo digo y podré sonar repetitivo porque lo hemos ratificado en un acuerdo aprobado anteriormente pero aquí hay que decirlo porque advertimos desde hace mucho tiempo que ellos no iban a reconocer un resultado. 2004 me perdonan que me ponga de ejemplo yo tenía 14 años estábamos en Miraflores y la guerra mediática estaba de Cire Santos Amaral ahí no recuerdo y la guerra mediática en ese momento era las televisoras y todas decían que Chávez iba a perder bueno el pueblo votó hasta las 11 12 de la noche hubo un pueblo en el Zulia que votó hasta las 3 de la mañana ratificando a Hugo Rafael Chávez Fría en la presidencia de la república y salieron en el 2004 20 años muchachos y muchachas que hace 20 años no habían nacido hace 20 años ya habían cantado fraude pero nunca mostraron las pruebas luego en el 2005 no fueron a unas elecciones parlamentarias porque eran fraudulentas y nunca mostraron pruebas tampoco ¿qué les quedó en el 2006? venía la elección presidencial no querían quedar fuera del juego fueron ¿y qué pasó? ganó Hugo Rafael Chávez Fría con casi 20 puntos de diferencia y así puedo seguir no quiero seguir luego el 2008 luego el 2009 luego el 2012 el 2013 ganamos en el 2013 dos elecciones ganamos Nicolás Maduro presidente y les dimos una paliza en las regionales en noviembre diciembre ganamos las alcaldías y las gobernaciones Maduro llamó un diálogo en Miraflores fueron los alcaldes de oposición fue el vampiro fascista del Edesma lo recuerdo sentado ahí con su cara de inocente con su cara de viejito buena gente diciendo sí aquí hay paz no sé estaban ya desde noviembre del 2013 estaban armando y pagándole dinero a su gente para la salida en febrero del 2014 para las guarimbas de febrero del 2014 ¿qué pasó con esas salidas? las derrotamos igual pasó en el 2017 tuvieron un recorrido por el país los mismos que hoy pretendían desconocer las instituciones del Estado para bajarle dinero a su gente y pagar malandros malandros AMPA común es lo que vemos hoy en las manifestaciones hay odio y fascismo lo hemos alertado muchas veces Maduro lo ha alertado hay odio ellos incitan el odio incitan el fascismo nos marcan como hacía Hitler con los judíos en los años 30 y 40 del siglo pasado como hizo Mussolini en Italia con el fascismo esos que se denuncian los campos de concentración en Auschwitz hacen lo mismo hoy o intentan hacer lo mismo hoy con la gran mayoría que ratificó a Nicolás Maduro el 28 de julio en una elección ejemplar e histórica y quiero hablarle ahora a nuestras estructuras a nuestra gente que me ve por la televisión que me escucha por redes sociales ganamos nosotros ganamos Venezuela ganó el 28 de julio ganó Chávez ganó Maduro nosotros ganamos más de 5 millones casi 6 millones votaron por la opción de la revolución bolivariana a pesar de tener un gobierno asediado desde el 2018 6 años Nicolás Maduro Moro de presidencia de la república sin acceso a financiamiento internacional ni un crédito ni a reestructuración de deuda no tenemos acceso no tuvimos acceso a traer nada del mundo occidental de Europa ni de Estados Unidos que es lo que nos queda geográficamente más cerca nada ni un fertilizante asediado por todos lados amenazado un presidente que tiene precio a su cabeza y hay que decirlo porque no fueron unas elecciones libres Maduro hizo campaña sin la capacidad de tener el gobierno 100% operativo y aún así lo tuvo operativo aún así construyó hospitales construyó escuelas se mantuvo al país en paz se atendió la pandemia del COVID-19 exitosamente y ya eso lo dijimos en campaña pero hay que decirlo y aún así más de 5 millones casi 6 millones votaron por nosotros yo le quiero hablar a nuestras estructuras en Aragua que ayer resistieron valientemente en Maracay en La Victoria en Linares Ancántara en Turmero en Cagua quiero hablar a la gente en Huarico en San Juan de los Morros en Calabozo en Camagüen a la gente de Valencia de Los Guayos de Huacara de Mariara de Tocullito de San Joaquín a la gente de Chavista en San Diego que han resistido las Guarimbas en Nahuanagua mandarle un abrazo a la gente de Coro que resistió ayer valientemente a nuestras estructuras a la gente de Punto Fijo de Carirubana a mi amado pueblo de La Guaira a Guanare que lo que hicieron fue demostrar su cara fascista nazis son nazis son nazis y nosotros no podemos permitir a los nazis saludos a los teques que están resistiendo nuestra gente saludos a Varina saludos a Cogede y a mi ciudad natal alertar a todas nuestras estructuras de calle a todos nuestros consejos comunales a todos los club aquí están sus líderes aquí están sus diputados aquí está su partido y no nos vamos a dejar robar la elección nosotros vamos a resistir estamos de su lado somos los chavistas somos los que ganamos somos la mayoría de este país fuerza resistir en paz mantengamos la paz la calma y la cordura confíen en sus líderes confíen en nosotros nos dieron el mandato popular por seis años y los vamos a ejercer de manera pacífica de manera democrática resistan estructura en defensa en defensa de su casa en defensa de nuestra casa del partido en defensa de nuestros logros sociales en defensa de todo lo que Maduro inauguró en campaña calles comunidades UVC gran polo patriótico movimientos sociales fuerza popular organizada resistamos en la calle defendamos la victoria en la calle celebremos la victoria y en la calle identifiquemos a los fascistas hay tenemos varios identificados tenemos nuestros canales y nosotros al que se coma la luz al que intente promover el fascismo al que intente desestabilizar Venezuela le sale la constitución y le sale la ley les mando un mensaje a los comerciantes a los empresarios en este país que apuestan a la inversión que apuestan al crecimiento juntos con estas manos que ustedes ven aquí aquí hemos levantado la economía de este país Venezuela está creciendo Venezuela está pujante como todo país con sus problemas como toda casa como toda familia con sus detalles pero estamos creciendo gracias a que tenemos unas políticas públicas acertadas que han levantado la economía detenido a la inflación gracias a que el año 2020 ganamos esta asamblea nacional y desde que ganamos la asamblea nacional no es casualidad que la economía empiece a crecer a esta hora dos de la tarde siete minutos compartimos la pantalla venezolana de televisión porque a la derecha estamos colocando imágenes en vivo desde el palacio de Miraflores reunión del consejo de estado y seguridad de la nación encabezada por el presidente Nicolás Maduro instancia constitucional que se ha activado en otras oportunidades para enfrentar temas vinculados a la seguridad a la estabilidad a la soberanía el dignatario el día de ayer justamente desde la casa del pueblo Miraflores anunciaba la activación de esta instancia para que de igual manera a la par de la democracia que habló soberana y activamente el pasado 28 de julio se tomen todas y cada una de las políticas y acciones mientras en el parlamento venezolano ya se aprobó por mayoría calificada un acuerdo que saluda todo lo que fue la expresión democrática y al mismo tiempo ahora se debate el repudio a las acciones fascistas el jefe de estado pasa revista a ver qué ha ocurrido en cara de Venezuela cómo se está garantizando la paz estabilidad y al mismo tiempo de qué manera se toman iniciativas a nivel diplomático político y económico Venezuela garante de paz y estabilidad a través del presidente Nicolás Maduro y es una reunión que une lo cívico y lo militar con el alto mando la fuerza armada nacional bolivariana pero también las estructuras políticas a través de la jefatura de estado el dignatario venezolano el día de ayer hizo un llamado a la cordura al pueblo a las indéresis pero también condenó las acciones de quienes no creen en la democracia ahí están los cinco poderes públicos porque nuestro país fue el primero a nivel global en crear un poder electoral y un poder moral republicano desde el constituyente en 1999 vemos a esta hora como el dignatario comparte con el poder legislativo que está sesionando en vivo con su presidente también en pantalla José Rodríguez con el poder electoral ahí está Elvis Amoroso quien ya adjudicó la victoria de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031 pero también con los poderes importantísimos que es el judicial y el moral republicano que ahora mismo está anunciando el dignatario la aprehensión de más de 800 personas por múltiples delitos y ha dicho el dignatario que no podemos caer nuevamente en el espiral de violencia que esta película ya la ha visto Venezuela y que repudia ampliamente a los mismos sectores que de forma reiterada han convocado de forma irresponsable a las calles al desconocimiento Venezuela tiene instituciones legalmente levantadas al fragor de la batalla democrática y por ello desde el palacio de gobierno se están dictando todas las acciones necesarias para que el pueblo todo tenga garantía de paz y estabilidad mientras esta reunión se desarrolla en vivo desde el palacio federal legislativo se repudian las acciones fascistas vamos a escucharlo matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla Francisco Franco pero resulta que esa imagen del fascismo tan obvia Francisco Franco Benito Mussolini Adolf Hitler que no es otra cosa que la expresión aterrorizada del capitalismo cada vez que el sistema capitalista se ve amenazado por cualquier razón especialmente por las luchas de los pueblos del mundo recurre a la violencia y al extremismo para tratar o de mantenerse en el poder o de desalojar del poder a quienes protagonizan proyectos de redención para los pueblos del mundo el premio Nobel de Literatura José Saramago mucho antes de que aparecieran los barnices y los maquillajes de las redes sociales dijo esto sobre el fascismo los fascistas del futuro es decir los de ahora es decir como dijo el diputado Brito el viejito con cara bonachona que dice sigan en la calle no van a tener aquel gesto de duro militar van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír hablarán sobre bondad familia buenas costumbres religión y ética en esa hora va a surgir el demonio y tampoco van a percibir que la historia se está repitiendo el presidente Maduro y muchas y muchos representantes políticos sociales económicos de las fuerzas de la revolución bolivariana pero también de la oposición democrática desde hace algún tiempo vienen señalando y se acaba de demostrar está demostrado que el plan de estos sectores del extremismo no era un plan electoral ellos no estaban participando en unas elecciones ellos no iban a ciudades o a pueblo para convencer con sus argumentos el favor del electorado ellos iban a ciudades y a pueblos a sembrar sus células violentas a poner el dinero a distribuir la droga que se iba a utilizar para el momento en que decidieran quitarse los ropajes de bondad y religiosidad y mostrarse tal cual como son como unos demonios como unos asesinos como unos violentos extremos porque esa es la principal característica del fascismo tiene dos características principales la primera es la diferenciación del otro y hace unos días uno de esos comunicadores de los fascistas que es muy valiente desde Miami pero que no se atreve a venirse acá y entrar para el aeropuerto internacional Simón Bolívar porque en pocos segundos les pondríamos a los esposos y los meteríamos presos por delitos de odio nos llamó Simios y el que es un reptil un lagarto todos somos Simios nos llamó basura eso es lo primero que hace un fascista tú eres diferente a mí y como eres diferente a mí te puedo matar te puedo torturar puedo marcar tu casa para buscarte después como dijo el diputado Maduro Guerra exactamente lo que hacían los nazis en la Alemania de Hitler exactamente lo que hacían en Polonia después que la invadieron exactamente lo que hacían en Checoslovaquia después que la invadieron lo primero es diferenciarse y lo segundo es la expresión extrema de la violencia el fascismo recurre a las formas más violentas para intentar sembrar el miedo para que una sociedad acepte y reciba como bueno cualquier postulado que ellos tengan usted dice en Alemania en estos momentos algún alemán mira tú estás de acuerdo con que ustedes los alemanes son puros ustedes son los únicos habitantes sobre el planeta que tienen sangre pura quizá la respuesta nos asombre porque hay un renacimiento de la extrema derecha en Europa y eso habla de la inmensa decadencia de ese continente pero lo más probable es que un alemán diga no no yo no creo eso como voy a creer eso que la sangre germánica es la única sangre pura pero lo creyeron por décadas lo creyeron y fue el germen del fascismo en Alemania en Alemania nazi fue el verdadero germen entonces es la imposición de formas extremas por la vía de formas extremas de pensar por la vía del miedo es la imposición del miedo porque no había ningún plan ni proyecto electoral ni presentaron un programa de gobierno y lo denunciamos muchas veces ni firmaron el acuerdo que la inmensa mayoría de los candidatos firmaron a instancias del consejo nacional electoral porque ya lo tenían todo preparado y porque no es nada nuevo porque siempre es lo mismo siempre recurren a lo mismo a la mentira y a la imposición o al intento de imponer esa mentira desde sus dueños sus amos del norte y los adeláteres de esos amos del norte a mí que no me vengan con cuentos sobre resultados electorales y actas chimbas yo les puedo imprimir 400 millones de actas que cuentan los glóbulos rojos de cada uno de los candidatos pero eso no tiene ninguna importancia eso es pura basura porque aquí el único que cuenta votos se llama consejo nacional electoral el poder electoral de Venezuela según esta constitución yo también lo vi diputado brito como este señor tiene visos de demencia senil las personas que tienen ya un deterioro cognitivo como el que este señor tiene tienen un elemento y es que a veces son demasiado francos y mientras esta fascista esta jefa de los violentos esta asesina porque mandó a matar chavistas ayer porque mandó a matar y asesinar mujeres del pueblo porque mandó a torturar hijos de esas mujeres como lo mostró Tania Díaz porque mandó a destruir jardines de infancia en Antímano porque mandó a destruir unidades de transporte público del pueblo no dañaron sus camionetas dirigieron un plan hacia los sectores populares para sembrar allí el miedo y para que nuestro pueblo no saliera a defender el resultado electoral pero ya es absolutamente público y notorio que hasta ahora han dicho siete u ocho distintos números de actas que tienen porque aunque ellos no lo saben y ellos no lo creen usted puede ser muy bruto y estudiar en una universidad gringa y salir igual de bruto usted puede ser muy imbécil y comprar una maestría en la universidad de Harvard y salir siendo Leopoldo López un imbécil y cualquier persona con cierto viso de objetividad ve eso que dice el viejo este teníamos tenemos 40% no María Corina tenemos 30 no tenemos 35 y hoy van por el 70 en una página que no abre yo puedo ya mismo denme 4 horas en 4 horas puedo inventar 100 millones de actas donde el 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista y mostrarla y poner a sus asalariados Eugenio Martínez y todos los demás a decir no tiene que tener el código tal eso es pura basura eso es pura mentira como era mentira las fotos que publicaban como es mentira las supuestas multitudinarias manifestaciones que mostraban en video ayer que eran muestras de manifestaciones y de disturbios de guarimbas violentas en el 17 en el 14 y en el 19 porque ni siquiera pudieron igualar la barbarie de esos años miren las elecciones no son otra cosa que la expresión de la voluntad popular que tiene que ser refrendada por el árbitro no puede ser refrendada por una página web y muchísimo menos puede ser refrendada por Elon Musk que es el nuevo dueño de esta gente no las reglas de juego son las reglas de juego y quien decidió como el caso del diputado Brito o el diputado Martínez o Daniel Ceballos o cualquiera de los candidatos participara en el evento electoral está obligado a reconocer el dictamen del árbitro porque yo me pregunto la sabia civilizada y culta Europa le pidió una miserable acta de escrutinio a Juan Guaidó cuando lo aceptó como presidente interino de Venezuela le pidió una papeleta de votación le pidió una máquina de votación no me vengan con tanta hipocresía métanse su hipocresía por donde les quepa Venezuela es un país libre es un país soberano es un país independiente y las instituciones de Venezuela son libres soberanas e independientes alguien le pidió a Juan Guaidó le preguntó señor en cual elección lo escogieron usted presidente de la plaza fraude de las mercedes alguien estados unidos de américa el gobierno de estados unidos de américa dijo estamos preocupados porque el señor Guaidó no ha mostrado tal o cual acta hipócritas es lo que son porque ellos estaban dentro del plan el plan de no reconocer el resultado electoral y quien se asombra de eso no reconocieron en 2004 y dijeron que cantaron fraude e hicieron una cosa parecida a esta patraña esta pantomima de actas falsas que ni siquiera les abre la página que ni siquiera tienen ni siquiera tienen el rigor mínimo estadístico de un estudiante de estadística de primer semestre ni siquiera eso porque ellos se creen que solamente con su palabra basta con su palabra de fascista basta no ni siquiera cualquier estudiante de estadística de primer semestre diría mira eso es inabordable lo que es inauditable es esa pantomima es esa patraña este es un exit poll de una empresa denominada Interlace miren ahora miren a las 12 y 33 de la tarde del 28 de julio de 2024 a esa hora 12 y 33 de la tarde ya tenía 1.6 millones de vistas y los que tenemos algún tipo de relación con el tema electoral sabemos que un exit poll del mediodía por lo general es la fotografía del resultado electoral en Venezuela un poco menos porque en Venezuela se vota hasta un poco más tarde este exit poll de las 12 del mediodía daba una participación proyectada del 61 51,5% la participación proyectada hasta ahora va por el 59% resultado Nicolás Maduro 54,5 el otro candidato que llegó segundo 42,8 y otros 2,6 y como este exit poll hay tres más y conteos rápido lo digo por la pantomima que como no le funcionó la página de las actas ahora publicaron otra acta por supuesto refrendada por Eugenio Martínez que es su gran gurú electoral y en su vida ha estado en un organismo electoral ni siquiera para escoger a la reina de carnaval de un colegio en la parroquia Sucre del municipio Bolivariano Libertador o sea no es otra cosa que un hablador de paja un hablador de paja asalariado por supuesto que recibe en dólares y que estaba en una sala situacional con sede en Bogotá y donde en la oficina de quien de Paco Palmieri embajador de los Estados Unidos de América no se sabe a donde pero embajador o no Eugenio o no estabas trabajando en esa sala situacional ¿para qué? para imponer el fraude para imponer el fraude que ya ellos mismos habían anunciado no reconoceremos ningún resultado electoral que no sea emanado de nuestras actas bueno entonces está bien Dios dado vamos a preparar nosotros nuestras actas y ponemos que Maduro ganó con el 99% de los votos y que el segundo fue Luis Eduardo Martínez con el 1% ¿está bien? vamos a hacerla no es tan difícil 1, 1% Luis Eduardo no es tan difícil 2% pues Maduro con el 98% eso es facilísimo eso es demasiado fácil de hacer y a lo mejor le decimos Eugenio Eugenio aquí está el doble de lo que te dieron los gringos entonces tú publica y no pero bueno le decimos Eugenio aquí está el doble de lo que te dieron los gringos chicos y pon y sale diciendo no ganó Maduro con el 98% ¿por qué? eso no es otra cosa que un maquillaje que una pantomima para ocultar el verdadero plan el verdadero plan es tratar de atemorizar a nuestro pueblo y por eso direccionaron los hechos de violencia adentro del barrio a la jefa del OVCH al jardín de infancia que acababa de inaugurar el presidente Maduro a las estatuas del comandante Chávez a la estatua del cacique Coromoto el más grande emblema del pueblo pobre de Cogede de portuguesa el más poderoso emblema religioso para sembrar terror por eso son 40 dólares por malandro más la dosis de droga más el toque de fentanilo más la anfetamina que le dan 40 dólares por malandro pero usted vaya y dispárele en el abdomen a un joven que vea con apariencia chavista como hicieron con el joven que no voy a decir el nombre hoy para cuidarlo pero es un dirigente de nuestra OV le dispararon en el abdomen y herido grave como estaba lo lanzaron al río Guaire a la altura del parque central o el video que mostró Tania o las niñas que en la vega le dijeron que iban a matar a su mamá y a su papá o los vehículos que quemaron o el señor que capturaron como si fuera una jauría de hienas persiguiendo a una presa y lo golpearon salvajemente o los alcaldes de oposición como el alcalde del municipio obispo del estado de Valina o el alcalde de espíritu en el estado de Anzuategui que le marcaron la casa y le pusieron vamos a matar a tu mujer y a tus hijos y después te vamos a quemar a ti vivo ese es el verdadero plan del mundo González Urrutia y de María Corina Machado no me lo separen porque es el mismo plan es el mismo plan homicida lo que pasa es que como en el texto de Saramago ahora les ponen un maquillaje pero piensan igual que Franco que no les importaría matar a media Venezuela que no les importaría para imponerse para imponer sus postulados para imponer sus principios y para robarnos la patria el territorio la riqueza nuestro suelo nuestro cielo nuestro río nuestros mares y entregárselos a sus dueños porque ese es el verdadero plan hacerse con el poder para entregarle la patria a sus dueños los gringos eso nunca va a pasar jamás jamás van a llegar al poder jamás los sectores del fascismo del extremismo Por eso, yo sugiero que sigamos con todo respeto, queridos diputados de la oposición. Que sigamos atendiendo las dinámicas normales y naturales, repito, normales y naturales de los protocolos del Consejo Nacional Electoral cuando se realiza una elección, porque pareciera que es que inventaron ese tema de las actas hoy o en la elección del 28 de julio. Eso pasa siempre. Lo que no pasa siempre es el ataque brutal que recibieron los equipos de transmisión del Consejo Nacional Electoral con un fin imponer después que las actas que valen son las patrañas esas que ellos publicaron. Ese era el fin. Y por eso, rápidamente cartelizan a Elon Musk y a sus súbditos para que digan, es que el Consejo Nacional Electoral todavía no ha presentado esto y otro. Entonces, como no han presentado esto y esto y otro, aquí están las actas que nosotros inventamos. ¿Las aceptan? Es exactamente igual que lo de Guaidó. Es exactamente igual que la autoproclamación de Guaidó. Tan ilegal fue la autoproclamación de Guaidó que estas actas chimbas de 40, 50, 60, 30, 25, 12, 4 por ciento son ilegales porque son mentiras. Y claro, entonces ellos empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y siguen con los medios de comunicación y con las redes sociales, pero no dejan de ser mentiras. Del mismo modo que Guaidó era una mentira. Con un fin. Con un fin. No es que es un mentiroso porque es un psicótico. No. Es un mentiroso porque es un criminal. Es un mentiroso para poder imponer el plan de los gringos de robarnos la riqueza, de robarnos el petróleo, de sancionarnos y de bloquearnos. Y por allá van otra vez. Solamente que ahora incluyen el plan que tenían desde hace meses. El plan de la violencia y el terror contra nuestra gente. Yo quiero cerrar diciendo dos cosas. Uno. Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo cuando se les perdonó casi acaba con el planeta. Casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige. Se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando. No solamente con los malandros, los drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. ¡Eso fue lo que intentaron ayer! Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia, y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. ¡Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República! Y en segundo lugar, les mando un mensaje. A los que creían que sembrando el terror, iban a lograr cambiar nuestra disposición para la lucha. Pasó exactamente lo contrario. Este pueblo, con la valentía que la caracteriza, va a ir a las calles a combatir a los terroristas. Se va para las calles a combatir a los fascistas. Va para las calles a defender la paz de la República. Y se va para las calles a defender y a celebrar el resultado de las elecciones que escogió a Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2006-2031. ¡Vamos a la calle! ¡Nos vemos en la calle! Han escuchado la contundente participación del presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, donde ha denunciado diversos actos fascistas y violentos dirigidos por actores de la derecha venezolana, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ha dicho que debe aplicarse todo el peso de la ley para quienes se promuevan actos fascistas y terroristas en nuestro país. Solicita a la señora, ahora se le concede. También ha destacado el diputado Jorge Rodríguez, que con el fascismo no se puede tener contemplación. Ha puntualizado en su discurso, también ha destacado que estos sectores de derecha pagan en dólares algunos grupos violentos. Buenas tardes. Seré muy breve. Espero ser muy breve. Gracias, señor presidente, por concederme el derecho de palabra. Gracias a la Junta Directiva, compañeros diputados, del Bloque de la Patria, señores diputados, del sector opositor en esta Asamblea Nacional. Si alguien en este país pensaba, tenía la peregrina idea que la oposición venezolana, su plan era electoral, yo no lo tenía, yo tenía eso muy claro, que no era el electoral. Los hechos están demostrando que el plan de la oposición nunca ha sido electoral. Lo anunciaron con tiempo. Aquí en Venezuela va a haber fraude. El único resultado, no vamos a contar con el resultado del CNE, sino los que nosotros, los que nosotros saquemos las cuentas allá en Miami, en Bogotá. La cuenta que nosotros saquemos en Miami, en Bogotá, la nuestra, pues, la de ellos, con un apoyo internacional muy importante de los grandes medios, con el apoyo internacional de los mismos que apoyaron a Juan Guaidó y al malandraje que con él llegó, con ahora reforzados con el dinero, la influencia y las redes sociales de Elon Musk, que es el que está al frente, pues, de esta aventura, nueva aventura de la oposición en Venezuela. Nuestra disposición, lo decimos desde aquí, esta asamblea, casa de las leyes, nuestra disposición clara, plena, como la luna llena, es que defenderemos la victoria de Nicolás Maduro en la instancia que sea. Y me voy a permitir, que no me lo han pedido, pero voy a hacerle, a darles una recomendación a los sectores opositorios. Si me lo permiten, y si no, bueno, voy a aprovechar que estoy aquí y la voy a dar. Miren, si ustedes creen que esto es contra nosotros nada más, están caídos de una mata. Si ustedes creen que el fascismo va a actuar contra el chavismo nada más, están caídos de una mata. es probable que ustedes estén en la lista primero que nosotros. Es probable que estén en la lista primero que nosotros. Ellos tienen razones para odiarnos a nosotros, pero más razones tienen para odiarlos ustedes, probablemente. Ustedes verán qué posición van a asumir. nosotros, los que estamos aquí estamos en modo combate. Estamos en modo combate. Ayer, ayer este país le vio la cara al fascismo. Algunos decían, no, pero esa no es la oposición. Algunos decían, pues, hoy me decían, hoy, hoy, compañero presidente, me escribía alguien, ¿por qué no ponemos las actas? Yo les voy a decir algo. Nosotros, el 28, el CNE, ponía todas las actas, todos los escrutirios, estado por estado, municipio por municipio, cédula por cédula, firmado por Jesucristo, otra persona de renombre, por favor, la Virgen María, José Gregorio, y ellos iban a hacer lo mismo, porque su plan no era electoral. Su plan es la violencia. La violencia. Dígame usted si hubiese ganado un candidato de la oposición democrática aquí presente. Sería exactamente igual. Ayer preguntaba, la gente decía, ajá, pero es que esos no son, esos son malandros. Bueno, yo voy a poner, voy a leer, no sé si se ha leído, pero yo voy a aprovechar y voy a leer un mensaje que puso el jefe de los malandros. Porque esto solo lo hace un jefe, ¿ve? Edmundo González. Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. instamos a las fuerzas de seguridad a respetar la voluntad expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Está hablando el jefe de ellos. Los venezolamos, los venezolamos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Está asumiendo la jefatura de lo que ocurrió ayer. Se está poniendo al frente de todos los hechos de violencia de los que quemaron un hospital en coche. ¿A quién le hacen daño? ¿A quién le hacen daño? De los que fueron capaces de destruir obras recién inauguradas. ¿Por qué? ¿Por qué el ensañamiento? ¿Por qué tanto odio de parte de ellos? Tumbaron a José Gregorio Hernández también allá en El Tigre. Al Indio Corromoto. Las estatuas del comandante Chávez. ¿Cómo les duele Chávez todavía, Valerio? ¿Cómo les duele Chávez todavía? Es el fascismo y es un modelo que están poniendo aquí en Venezuela en práctica. Ya lo han puesto en otros lados. Pero nosotros les hemos demostrado que los venezolanos y las venezolanas no somos otro lado. Nosotros somos patriotas bolivarianos. Amamos lo que hacemos. hoy tratan de hacer control de daño pero mostraron el rostro del fascismo y nosotros nos vamos a quedar aquí para defender esto. Y vamos a defender a la patria del fascismo que va por ustedes también y que va a ir por los que hoy ¿ustedes no vieron las gráficas de los sectores clase media de ayer? Uno sí porque uno está obligado a hacerlo. Tranquilidad total. No pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No es raro. Y hoy en las asambleas que uno tenía gente allí pues la gente preguntaba ¿y qué vamos a hacer nosotros? ellos no tienen dirección política pero por ellos van también por ellos van también ahora esto pone en la balanza ¿no? Nuestro sistema electoral querido hermano Jorge Rodríguez quien no ha reconocido la decisión que toma la decisión que toma el pueblo emitida por el órgano electoral merece estar en elecciones merece estar en elecciones no puede estar en elecciones no puede estar en elecciones y ya es que ellos creen ellos se imaginan lo siguiente o mejor dicho ellos se imaginaban lo siguiente porque eso es lo que sus amigos aquí le dicen no ellos están listos para firmar la capitulación nosotros estamos listos para defender esta patria ¿no? y quienes están detrás de esto los mismos de siempre pero ahora va a haber una diferencia ahorita va a haber una diferencia a los mismos de siempre le va a llegar la justicia tengan la certeza y la seguridad que le va a llegar la justicia hasta este momento van hasta ayer perdón hasta noche ya esto ha aumentado 730 de los terroristas que están en la calle bajo efecto vaya usted a saber de qué pero ya a estas alturas van 10 jefes detenidos 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos porque tenemos las conversaciones tenemos las comunicaciones llámese como se llame tenga apellido Machado González tenga apellido Superlano tenga apellido Patiño tenga apellido Mendoza tenga el apellido que tenga si la oposición es oposición que odia la patria cree que nos va a intimidar a venir a asustarnos a nosotros después de 25 años vayan a comerse un dulce porque aquí es cuando nosotros decimos la cosa se pone buena aquí es donde nosotros decimos la cosa se pone buena y ya a partir de este momento no se vale pedir tiempo a partir de este instante ayer ustedes saben que nosotros porque nuestra obligación es la disuasión es la disuasión ¿para qué? para evitar cualquier conflicto ellos tienen sus bugs a través de Elon Musk que les monta toda una estructura y entonces ahí está el asesino Nicolás el asesino Diosdado el psiquiatra que te dicen a ti Jorge un poquito otra cosa más de la maldad el psiquiatra de la maldad y una guerra no nos van a intimidar no nos van a intimidar al pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela tiene que tenga muy claro nosotros hoy hoy día estamos más unidos que nunca más unidos que nunca hoy día hoy día ellos pueden sacar a su traidor por ahí es normal eso es normal en momentos de este tipo de situaciones pero es hasta sano ¿verdad? es hasta sano es hasta sano que aparezcan que se manifiesten después la misma oposición esa los deja guindados a ellos nosotros no vamos a abandonar las calles yo lo digo con toda la calma del mundo con toda la convicción del mundo daremos la batalla donde la quieran dar donde ellos quieran dar la batalla ahí la daremos nosotros intentamos alar la cuerda hasta donde más se podía con el tema electoral para ver si ahí había algún sector eh salvable no hay hay ni hueso sano hay ni hueso sano pero no nos van a imponer aquí un segundo hueido no no ya eso se pasó ya eso ya esa página está pasada y aprendida y aprendida ayer asesinaron a un compañero de la guardia nacional bolivariana en el estado de Aragua era un tiro en el cuello se le acercó a alguien y le dio un tiro está detenido ya ellos están metiendo en la manifestación gente armada están tratando de intimidar a nuestro pueblo a las bases del partido a los jefes de calle jefes de comunidad no saben con quien se están metiendo no saben con quien se están metiendo no saben con quien se están metiendo dejen quieto al que está quieto señores de la oposición señores de la locura en mundo gonzález lo dijimos un agente de la CIA con bastante antelación lo dijimos acostumbrado a asesinar gente en el salvador acostumbrado a asesinar gente en el salvador y dijeron no, no tiene cara no tiene cara pobrecito dijeron Jorge ese viejito ese viejito es un miserable es una rata es una rata sin escrúpulos no le importan los muertos claro claro como siempre ellos invitan a que vayan los hijos del pueblo a dejar su sangre y sus hijos están en el extranjero bueno yo creo que sus hijos van a tener que venir a visitarlos aquí porque van presos van a ir presos hermano presidente compañeros diputados pueblo que nos está escuchando nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer mantengámonos unidos firmes en perfecta unión cívico militar policial y le vamos a dar la lección de las lecciones y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país que se abra el espacio para una verdadera oposición y no para el fascismo yo se los voy a decir a ustedes es Leopoldo López es María Corina es Edmundo es Julio Borges es Vecchio es Capriles es Ledesma es Ramos Aluc es Ocariz cobarde Ocariz andan como unas ratas escondiéndose los que están aquí en Venezuela pero los vamos a agarrar los vamos a agarrar y aquí ya no habrá más perdón se acabó se acabó el perdón tras la conspiración un nuevo perdón una nueva conspiración el libertador terminó eso diciendo clemencia criminal se acabó la clemencia criminal serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos ni para ninguna de ellas y no nos vamos a detener y si quieren provocarnos les voy a decir algo vamos a caer en la provocación pero los vamos a joder los vamos a joder porque este pueblo no merece derramar una gota más de sangre por el fascismo este pueblo ha luchado mucho para que el fascismo venga ahora a tratar de lavarse las caras con unas elecciones que jamás ganaron que jamás ganaron hermanos hermanos y hermanas vamos junto al pueblo a la calle nuestro destino será el destino del pueblo nuestro destino debe ser el destino del pueblo este pueblo está destinado a triunfar y nosotros triunfaremos junto al pueblo con Nicolás Maduro con Chávez con Bolívar nosotros un abrazo para ustedes yo sé que nos vamos a ver en la calle y yo estoy seguro que me voy a encontrar en la calle más de un opositor democrático que va a defender también su parcela no tengo dudas de eso no tengo dudas de eso así no se levanten aquí ahorita pero yo sé que ellos saben que van por ellos también hermano Jorge Rodríguez este grupo de diputados que están aquí levanten la mano a los que están dispuestos para irse para la calle y no se queda nadie y nos vamos todos para la calle junto al pueblo un abrazo que ustedes pues que viva Chávez que viva Maduro que viva la patria que viva Maduro han escuchado ustedes la contundente intervención del diputado Diosdado Cabello en este debate que se ha generado durante la tarde de hoy en el parlamento venezolano ha dicho que las autoridades están actuando y van a actuar contra los fascistas y quienes generen odio en la República Bolivariana de Venezuela así o más claro nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día es todo ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión y quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana bien han presentado ustedes esta sesión ordinaria del día de hoy donde el parlamento venezolano pues aprobó un proyecto en reconocimiento de los resultados electorales desde las elecciones presidenciales del pasado domingo y además ha realizado un debate para repudiar los ataques de violencia fascista y terrorista que se han generado por sectores de la ultraderecha esta es la información de que ya retornamos el pase adelante y que se han generado importante Gracias.